Esta noche, porque dicen Amor, amor, amor Cuando miren las estrellas Acuérdate de mí porque En cada una de ellas Hay un beso para ti, Erika Le amo Amor sobre ellos 13 Cien por ciento adictos al amor esta noche En el sentido de las estrellas Llegaron sobre ellos 13 Ese Ese Inglito Inglésito Ese se ha pupago En el sentido de las estrellas 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 Esa pared hermosa En el sentido de las estrellas En el sentido de las estrellas En el sentido de las estrellas A diario Que un regalo Cuando lo marque el calendario Esta noche, mi amor Mi gente, amor Esa pachota Otro cachete En el sentido de las estrellas 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 Esta noche Ya nos acompaña mi compadre Carlos Mesa Escúchalo En el sentido de las estrellas En el sentido de las estrellas Esta noche Amor, amor, amor Cero por cero a cero Nuestro amor siempre primero Para ti a la otra De tu niño enamorado El famoso cueva Amor, amor Amor, amor Cero por cero a cero Nuestro amor Tú eres tu amor Agoniza Agoniza, sí señor Hoy en este bonito programa Por supuesto Seguimos avanzando Bueno pues hoy queremos saludar Toda la banda UNA ¡Gracias! ¡Suscríbete!